No, 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 no y su visión me quedé Pero el pasado encallado está Y de frente seguiré Oh, 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 oh Escucha tus latidos Oh, 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 oh Dirige tu camino Oh, 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 oh No te pare Tienes del lado el pasado Déjalo todo Vive otra vez Deja en los malos recuerdos Vive el momento Libérate Me levanto presión Me quería disimular Ya sabes de forma tu identidad Y a nadie hay que escuchar Sigue a tu corazón Que los relojes no paran Y el tiempo en ti correrá Oh, 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 oh Escucha tus latidos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dirige tu camino Oh, 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 oh No te pares Deja en los malos recuerdos Vive el momento Libérate Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Me viva tu algo. Me viva tu querido bristerón. Pando sientas que la vida lo tengas ñ —¡T금 mis ojos, cano! Sé tú mismo y déjate fingir. Fóxi esg! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!